¿Aproximadamente a qué hora ha sido? Ayer se le pidió a la gente que se saliera afuera para que el personal médico pudiera trabajar más tranquilo. Lamentable fallecimiento de un señor de 66 años de edad de apellido Rosés, razón por la cual nos hemos constituido y se va a investigar cuál es la causal del fallecimiento. Ahora está trabajando criminalística, también se le va a intervención al forense a efectos de que practique la pericia correspondiente. Estaba con su hija, con un familiar. El nombre, el apellido es Rosés. Rosés. Rosés, ¿76? ¿La gente ha ingresado 10 horas? ¿Estaba acá desde temprano? Los primeros datos dan cuenta de que venía a comprar un teléfono y que había ingresado a ese efecto. ¿Va a ser trasladado a la morgue? Sí, 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 va a ser trasladado. Ahora están cumpliendo con todo el procedimiento. ¿Cómo fue el momento? ¿El hombre se descompuso? ¿Dio aviso? ¿Llegaron a llamar a la policía, a la ambulancia, a alguien? No, no, se descompensó. Y, bueno, inmediatamente fue colaborado con la gente que estaba en el lugar y se llamó a los funcionarios policiales. Muy bien, cambiamos el ángulo de la información y tiene que ver con el proyecto que promociona justamente el consumo del mosto del jugo de uva natural en la provincia. Exactamente, Laura, tuvimos la oportunidad de dialogar con el diputado José Luis Esteves, quien nos comentó sobre este proyecto que, bueno, busca impulsar el consumo, como decías vos, del jugo natural del mosto, obviamente también para apoyar al sector de la vitivinicultura y a los productores de la provincia de San Juan. De esto se trata el proyecto. Estuvimos en reunión de comisión donde se trató un proyecto.